¡Una entrega especial de la casa de muñecas! ¡Es el nuevo armario de disfraces de Gaby! ¡Hay tantos conjuntos para probarse! ¡Es hora de una fiesta de disfraces! ¡Vamos a la cabina de fotos! ¡Puedes conectar el armario de disfraces a la casa de Gaby! ¡O con los juegos de habitaciones de lujo! ¡Es hora de organizar una fiesta de disfraces fantástica! ¡Los juegos adicionales se venden por separado! ¡De Vulcanita! ¡Puedes llevarlo donde quieras! ¡Yay!